La compañía sevillana Dos Lunas con el director David Fernández Troncoso al frente presentará mañana viernes 11 de junio en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández una adaptación del clásico La Tempestad, drama que William Shakespeare estrenara en 1611. En cuanto a la historia que narra La Tempestad, el duque de Milán desterrado planifica su venganza pero de una forma insólita, magia y estrategia son sus armas. La compañía sevillana Dos Lunas adapta la obra recurriendo a disparatados personajes que no dejarán indiferente a nadie. Las personas interesadas en disfrutar de esta cita cultural podrán hacerse con las invitaciones hasta mañana viernes en la Casa de la Cultura Muapelo Tasca y Bar Rosso o bien en la taquilla del teatro desde una hora antes del inicio. Es importante recordar que la representación se llevará a cabo bajo el protocolo anti-Covid y el aforo estará limitado a 300 asistentes. Esta cita con el teatro está enmarcada dentro de la Primavera Cultural, la amplia programación diseñada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca para los meses de marzo, abril, mayo y junio. Gracias. 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 Gracias.